Bocados de energía, goza de una carne galega única, ternera gallega suprema, carne de rubia galega, exquisita. Cuando los desahucios por impago están a la orden del día, se dan situaciones que llegan a ser increíbles. A una familia de Vigo la quieren echar de su casa por pagar. Ricardo y su hermana Carmen viven de alquiler en esta casa desde hace más de 50 años. Nacieron aquí, donde también vivieron sus padres y sus abuelos. Nunca han dejado de pagar ni un solo mes de renta, pero desde que los propietarios de la vivienda la vendieron en secreto, les devuelven el dinero. Eso que no tenía la dueña el contrato en regla, ni el recibo de alquiler, pero eso fue porque ella no quiso. La antigua propietaria, es que esa señora no tenía nada, no tenía ni la casa a su nombre, que la tenía a nombre de un difunto que ya muriera allá por los últimos de los 70, el contrato de la luz igual y todo igual. Aquí no tenía nada a nombre de la persona y yo me tenía como un contrato verbal y yo lo estuve pagando religiosamente. Y mientras estuvo ella, muy bien, le iba a pagar al barcalviño, muy bien. Al vender la casa fue donde se armó el lío, que ni uno me dijo buenos días ni el otro me dijo hasta luego. Llego allí, me encuentro que no hay el recibo, le mando un giro postal a la señora Julia, me lo devuelve, me dijo que le pagara al nuevo propietario y cuando me dijo que le pagara al nuevo propietario, como no sabía quién era, le mandé un burufás. Me lo da rehusado, no lo recoge. Le consiguió el dinero, es cuando me dicen que esa inversión es Playa Mar, del grupo Vía al Mar, vale. Le giró a Vía al Mar y Vía al Mar hasta el día de hoy está sin cobrar, denunciándome en el juzgado. Y cuando llega al juzgado, dice que él después, tres años después, que no sabía que muriera Ramona Valentina, que se enterara a través de un certificado de disfunción, cuando él nunca intentó ni hablar con nadie ni nada. Y le iban giros postales, es imposible, a mi nombre. Y con concepto de renta de alquiler de esta vivienda. No les aceptan la renta y no aparecen en el contrato, aunque se consideran arrendatarios reales, porque todos los papeles de la casa están a nombre de personas fallecidas. La casa del propietario era un muerto, que era su padre, que ya murió en los 70. La luz, el contrato de la luz, que también se lo mandé a cambiar, que yo no puedo, no quisieron cambiar, que es otro muerto, que está muerto allá en Buenos Aires, en Argentina, que es Adolfo Asensio Muñoz, que falleció. Y la alquilina, otra muerta, ella tenía el nombre de muerto, es todo. Esto era una casa de los muertos, parece un panteón esto aquí, debe de una casa. Esto es que, esa señora no tenía nada en regla, y ahora, las consecuencias me las estoy llevando yo. Al no poder pagar, emprendieron una odisea judicial, con la que esperaban zanjar el problema. La primera vez, la audiencia falló a favor de Ricardo. Ahí perdí el juicio, lo recurrimos a la audiencia provincial, me dieron de ganar, ahora me vuelven a denunciar y es cuando vuelvo a perder este juicio otra vez. Y es hora de pedir Jorge Escudero, que dice que tenía que ir, dijo que no podía ir a una tal Isabela, porque es el que lleva la casa, pero que estaba la mujer de parto y que tuvo que ir al parto de la mujer. Y ella que no sabía nada, que no sabía el TMS, y dijo, ¿y sabe si le pagan un mes? Parece que sí, creo que sí, creo. O le dijo mi abogado, no me diga que haría mis sí o no, no se lo puedo decir, que yo eso no lo sé, que no lo llevo a la casa. Pero en la segunda apelación, el juez dio la razón a la empresa, al acogerse a la nueva ley para echarlos con un aviso previo de un mes. Me pide el IPC, de la subida, me denuncia, me lleva al juzgado, le giro todo, le doy todo, y ahora no quiere nada. Primero me lo pide, me lleva a un juzgado, y ahora no, tengo otro juicio también por el IPC, y lo tengo pagado. Yo le pago y él me denuncia. Y nunca vino una persona a hablar aquí conmigo de inversiones para llamar, nunca, solo como pongo en la nota de prensa, un señor que vino por aquí ojeando, mirando fincas, diciendo que hará para él. Él se lo pasó todavía al mar, y vía al mar me encuentro con este problema. Yo estoy viviendo en un infierno desde el año 2006, por culpa de comprar ellos estos, y nunca cobraron. No que yo no le pagara, que ellos no quisieron nunca cobrar. Este hombre asegura que no tiene ingresos para alquilar otra casa. Tanto él como su hermana tienen una minusvalía importante que le condiciona en el tipo de vivienda. Pues estos chicos yo los conozco hace 40 años. Estos dos niños tienen unos problemas congénitos de falta de movimiento. No pueden, tiene las piernas, ella las tiene totalmente torcidas, que no puede subir escaleras. Y el hermano tiene una pierna incluso muy corta, más corta que la otra. Los medios económicos que tienen son escasísimos porque viven del RISGAS. Y entonces necesitan vivir en una casita de planta baja, donde puedan moverse, donde puedan realizar sus tareas cotidianas, y donde puedan vivir dignamente en el sentido de movilidad y de desempeñar su vida de una forma un poco regular. Porque si tienen que subir escaleras no pueden. Que ellos, el arraigo que tienen, somos las personas que estamos aquí viviendo con ellos. Cuando ella estuvo muy mal en el sanatorio, los que estuvimos con ella en el Seral fuimos nosotros. Los que le preguntamos al médico por sus problemas fuimos los vecinos, concretamente yo. Entonces, si no tienen a nadie y se los echan de aquí, ¿dónde va el arraigo de ellos? En otro sitio y empezar ahora a los 50 años. Le cuesta trabajo volver a empezar. Aparte son niños con problemas incluso, podemos decir, casi de relacionarse si no conocen bien a las personas. La casa está situada en un rincón de la zona de travesía de Vigo. Un lugar de pequeñas parcelas y casas unifamiliares que el grupo Vialmar podría querer convertir en bloques de pisos. Es que me quiere echar, es que yo si ahora no hago este recurso de tasación al Supremo, si es que me lo admiten, me voy a la calle. Yo en cualquier momento me llega una orden de desahucio. Por eso estoy cogiendo al abogado de oficio para cortar el plazo para que no irme a la calle. Si no, yo a últimos este mes o así, seguiría la sentencia y sería firme y me tocaría desalojo. Y no sé por qué, porque yo tengo todo pagado. Y el contrato sí lo hay, pero verbal de la señora Alfira, madre de la que lo vendió. Yo tengo un contrato verbal, que ella dice que no. Es más, incluso en donde dijo que lo estaba pagando Ramona Valentina, ese señor no lo conocen. Nunca se pagó ahí la casa. Si los echen de aquí, pues me imagino que tendrán que darle una casita con las mismas cualidades, de planta baja, para que puedan vivir en ella. Los vecinos apoyan a Ricardo y a Carmen. Ellos son su familia y evitarán de todas las formas posibles que les arrebaten su historia y su vida.